Pese a que cada vez hay más métodos para elegir pareja, también hay personas que eligen la soltería como una opción de vida. Es el caso de Luis, que a sus 40 años ni tiene ni busca pareja. Prefiere vivir solo, sin compartir sus manías con nadie. Eso sí, pese a estar soltero, su lista de conquistas asciende a más de 100. Luis, hola, ¿qué tal? Hola. Oye, yo pensaba que había quedado con un soltero convencido. No estaría estropeando una cita romántica, ¿no? Soltero convencido y convencidísimo, ¿eh? Lo que pasa es que es una amiga, se llama Lara. Lara, hola. Mucho gusto, Lara. O sea, que os conocéis hace tiempo. Sí, 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 hace unos cuantos años ya nos conocimos. ¿Y de verdad que es un soltero convencido, Lara? ¿Tú qué le conoces? Te lo puedo asegurar. Y no será porque no haya tenido mujeres y todo eso, pero no quiere saber nada. ¿Y novias? ¿Has conocido alguna novia? Nunca. ¿Nada? Nunca. Es muy discreto, además. ¿Amigas? Amigas, sí. ¿Tú le ves en un futuro, no sé, cambiando un poquito, encontrando una chica? Lo veo difícil, la verdad. Y le veo, vamos, siempre soltero. Bueno, pues yo quiero entender por qué tú quieres no enamorarte y por qué quieres estar solo. Que es una opción como otra cualquiera, en cualquier caso. Pero quiero que me la expliques. Muy bien. ¿Me lo dejas un ratito, Lara? Sí, todo tuyo. Muchas horas, ¿eh? Vamos a ver un pasillo. Luego estamos. Venga. Luis, 40 años y soltero. Sí. ¿Cómo llega uno a convencerse a sí mismo de que quiere estar soltero toda la vida? Pues hombre, yo creo que a raíz de años y años de estar soltero. La última novia que yo he tenido ha sido desde el año 99. Madre mía, pues no ha llovido nada. Sí, pues ha llovido y sobre todo aquí, aquí muchísimo. ¿Cuánto duró la que más duró? Seis meses. Seis meses solamente. Es mi récord personal. La llama tan pronto como vino se fue. Y entonces yo soy partidario, yo opino que cuando ya se acaba la llama ya no hay que seguir estando por estar. A ver, has tenido relaciones estables muy pocas, la que más te ha durado seis meses, según dices. La pasión a Dios es muy buena, se te va volando. Sí. ¿Y no estables cuántas? Bueno, alguna que otra. Venga. Es que es un número que no... Refiero no decirlo. No, no, no nos vamos a asustar a estas alturas de un chico soltero de 40 años. Con buena pinta me imagino que habrás tenido bastantes. Sí, bueno, pues se puede decir que ciento y algo. Ciento y algo, ciento y algo. ¿La última cuándo? Hace dos, tres semanas o así. Estoy un poco en crisis. Llevas tres, de estar en crisis, o sea, tres semanas sin estar con una chica, a ti te parece estar en crisis. Digo yo que entre ciento y pico mujeres que han pasado por tu vida más o menos tiempo, ¿no te has llegado nunca a enamorar de alguna? No, 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 no. ¿De ninguna? De ninguna. Podríamos decir que tú verdaderamente no sabes lo que es el amor. Podríamos decirlo. ¿Te parece que nos sentamos en un banco y seguimos charlas? Sí. Vale. Luis, no sé, igual eres soltero por convicción porque tampoco ha aparecido la mujer de tu vida. Puede ser, puede ser eso que... ¿Qué va? No. ¿Qué va, qué va? Lo tengo muy... Muy claro. Muy claro. ¿No hay un poco de temor al compromiso en ti? No temor, sino hasta pereza se puede llamar. Pereza. Se puede decir. Y pensando en el futuro, ahora tienes 40 años. Sí. ¿85? 85 años. ¿Te asusta verte solo? No. Miré a Benidorm o... No sé, algo haré, no me preocupa. Yo mi vida la veo así. Solo con mis amigos, mis amigas. Ya sé que a los 85 años no podré hacer nada de nada de lo que estoy haciendo ahora. Oye, vete tú a salir, igual estás estupendo. Tu vida está completa. Está completa. O sea, no que lo otro me pueda surgir una alegría, una triunfada, por así decirlo. ¿Una triunfada? Una triunfada, sí. ¿Qué es una triunfada? Pues una triunfada es el estar con alguien. ¿Sexo? Sí, eso es. ¿El triunfar una noche? Por ejemplo. ¿Y cuando triunfas vas a casa? Sí, normalmente sí. ¿Y me vas a enseñar cómo es la casa de un soltero convencido? Bueno, Luis, esta es... Aquí estamos. ...la casa de un soltero convencido, ¿no? Convencidísimo. Luis. Sí. Esto parece el desayuno. Sí, eso es para mañana. Pero no es la hora de desayuno. ¿Esto es para mañana? Eso es para mañana, está preparado para mañana. ¿Desde cuándo está preparado? Desde que acabo de desayunar. ¿Tú desayunas? Sí. ¿Recoges el desayuno? Lo friego, lo seco y lo vuelvo a poner tal cual lo ves. ¿Esta mochila está aquí porque sí? Esta mochila está aquí porque luego tengo un entrenamiento de fútbol. Y ya la dejas preparada. Ya la dejo preparada. Y esto que está aquí no es porque seas desordenado tampoco. Pues esto que está aquí es lo que me voy a poner de chaqueta mañana. Sí, mañana. Mañana. Y esto es la mochila del gimnasio para mañana. Dos habitaciones. La tuya. Sí, donde duermo. Y la de las... La de las triunfadas. ¿Me la vas a enseñar? Vamos. Venga, vamos. Luis. Sí. Aquí es donde triunfas. Aquí es donde, bueno, últimamente ando un poco en crisis, pero bueno. Ya, últimamente tres semanas me has dicho que es la última vez que estuviste con una chica. O sea, tú cuando traes a una chica a tu casa, la chica no entra en tu habitación. Viene a esta habitación. Es aquí. ¿A tu habitación no entran? No. A ver, entonces, Luis, tú cuando hiciste esta habitación, la hiciste con toda la intención de que fuese la habitación donde ibas a triunfar. Con pre de habitación y alevosía. Sí. Total. Total. Y pensaste, voy a ponerle unos espejos. Sí, porque da mucho juego. Ya veo que tienes aquí un cuadro sugerente también, un poco para que nos juntamos un poco en materia. Esta es la de las triunfadas. Sí. Pero en la tuya eres tan meticuloso y tan ordenado. Esta es la habitación de un tío de 40 años. Es mi habitación, sí. Bob Esponja está en todas partes. Sí, en todas partes, sí, sí, sí. Es que es mi ídolo, Bob Esponja. Y todo esto que tienes aquí, de verdad, tú tienes 40 años. Sí, 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 sí. Todo esto que ves aquí, pues son juguetes, cosas que me gustan a mí mucho. Yo ya empiezo a pillar un poco el tuyo, ¿eh? Yo creo que tú tienes el síndrome de Peter Pan. Mucha gente lo dice. Tienes tu manta de Bob Esponja. Oye, pues si a mí me gusta Bob Esponja, ¿qué le voy a hacer? Pues claro que sí. Soltero por convicción. Sí. Soltero feliz. Muy feliz. No piensas cambiar de estado. No. Tu vida te gusta. Mucho. Y te iba a preguntar, ¿y ahora qué? Pero te voy a contestar yo. Sí. Tranquilo que tú vas a salir soltero. Mucho tiempo. Muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo. Y espero que lo veáis todos. O sea... O sea...